Esta partida está bien aburrida, no se escucha ningún disparo. Pinche Luffy la partida no está aburrida, los aburridos somos nosotros. Si no quieres campear pues vete a que te maten jajajas. Ya dejen de pelear, por cierto, no es campear, es jugar con estrategia. Que le valga a madres mugre, muy de feo. A chinga. Ay mi madre, si le hizo efecto el golpe. ¿Cuál golpe? Explícanos que no entiendo nada. Bueno miren, el otro día estábamos jugando Botsito y yo en dúo, cuando de repente... Ayuda a la haga. Ahí voy Botsito, pon pared y corre, yo me encargo. ¿En dónde está la gente Botsito? No hay nadie, solo era una broma jiji. Espero no lo haya dejado mal ese golpe. Esa es la historia más pendeja que he escuchado jajaja. Pero y ahora como lo podemos arreglar. Yo me sé una receta para eso, Matanga dijo tú, hermana. Chicos, tengo 10 a la del taco y para ustedes, para ganar es súper sencillo, solo tienes que dejar tu ID, mucha suerte.